Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero mostrarles un sencillo videojuego que he programado para el PIC 18F452 con un display LCD de 16x2. Este juego está inspirado en el juego del dinosaurio que aparece en el navegador Chrome cuando se pierde la conexión, posiblemente lo conozcan. Hace algún tiempo que tenía ganas de hacer una aplicación así porque me gusta programar para el PIC, se me hace un dispositivo muy completo que además es muy barato, de igual manera el display LCD 16x2, pero cuando uno busca aplicaciones para estos dos dispositivos en internet, lo más común es que encuentre aplicaciones comerciales o tipo industrial, como por ejemplo para mostrar la medición digital de la temperatura en una máquina, para mostrar la posición de un motor o para verificar la integridad de algún sistema electrónico. Pero normalmente lo que muestra el display está limitado a caracteres ASCII, que son las letras del abecedario y algunos cuantos caracteres especiales más. Y si uno quiere aplicaciones gráficas, normalmente encuentra que se puede utilizar el microcontrolador, pero es necesario un display más grande, tipo matricial, que son más caros y que además son más difíciles de programar. Entonces, pues me di a la tarea de buscar un poco en internet qué había con respecto a las capacidades gráficas de este display y encontré que algunas personas habían hecho con microcontrolador ciertas aplicaciones que explotaban un poco la capacidad gráfica de este tipo de display. Y bueno, pues al revisar sus aplicaciones, vi que había algunos videojuegos y pues me dieron ganas de aportar uno propio. Entonces, pues lo que les voy a mostrar ahora, pues es cómo funciona este videojuego. Bueno, pues la conexión es muy simple, únicamente tengo conectado el PIC con su puerto B hacia el display y tenemos un botón que es con el que vamos a controlar el juego. Bueno, para comenzar vamos a presionar el botón. Igual que en el juego de Chrome, hay que saltar los cactus. y pueden aparecer uno, dos o tres cactus aleatoriamente. La velocidad del juego irá aumentando conforme vayamos y estamos ganando puntos. Y si chocamos contra un cactus, terminará el juego y mostrará la puntuación. Bueno, pues como verán, el juego es muy simple, no requiere de grandes habilidades, únicamente es ir contando puntos mientras saltamos los cactus. El diagrama del circuito y el programa se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan ver. Si quieren modificarlo o si quieren darle algún otro uso, pues son libres de hacerlo. Ojalá les guste y se puedan divertir un rato con este juego. Si les gustó el video, pues les agradecería que me regalaran un like. Si conocen a alguien a quien le pudiera servir, compártanlo. Pues por mi parte eso es todo, muchas gracias y nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.